Si algo ha puesto de manifiesto la detención, el encarcelamiento y los 12 cargos que se le imputan a Pavel Durov, el propietario fundador, el creador de Telegram, es que pone de manifiesto el ansia totalitaria, el ansia por el control de la información por parte de las instituciones europeas y Francia por delante de todas, el gobierno de Macron. Eso es. ¿Y por qué precisamente el gobierno de Macron? ¿Pero qué es lo que hizo Pavel Durov para que esto ocurriera? ¿Por qué Francia y no Rusia cuando precisamente Pavel Durov tuvo que irse de Rusia para evitar la represión y la censura del mismo Vladimir Putin? Quédate conmigo en este vídeo porque estás en un canal de psicología y realizaremos una serie de vídeos orientados a analizar las motivaciones de esta detención, pero tenemos que iniciar con algo mucho más sencillo y es conocer el historial de Pavel Durov, qué es lo que ha ocurrido y el rocambolesco detalle de la detención. Sí, porque la verdad que ha sido detenido por algo realmente curioso, algo realmente sorprendente que te detallaré hacia el final del vídeo. Así que vamos a iniciar con el primero de una serie de vídeos donde analizaremos la motivación y el ansia de poder y control de la información de las instituciones occidentales que se dan tanto de demócratas, pero en el fondo están mostrando todo su plumero, sí señor. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto ocurrió el sábado, hoy estamos a martes, domingo, lunes, martes, han pasado tres días y ya tenemos suficiente tiempo y suficiente información y reacciones para poder hacer un análisis más psicológico de las motivaciones de esta detención. En este vídeo básicamente vamos a conocer quién es Pavel Durov y la rocambolesca detención, una detención que él no se esperaba pese a ser consciente de que Francia le buscaba. Ojo, él sabía de eso, pero consideraba que posiblemente podría escaquearse del control fronterizo francés, aunque un detalle al final le delató. ¿Cuál fue? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a analizar una serie de datos, de informaciones. Vamos con la primera por Wall Street Wolverine, que fue de los primeros en dar la información el 24 de agosto. El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha sido detenido a llegar en Francia desde Azerbaiyán. Pavel Durov será presentado ante el juez de instrucción este sábado por la noche ante una posible acusación el domingo por una multitud de delitos, entre los cuales terrorismo, narcóticos, fraude, lavado de dinero, recepción de bienes robados, contenido delictivo, pedófilo, en fin, un poquito de todo. La verdad que es increíble, pero realmente ha cometido esos delitos, eso es lo paradójico, ¿no? Él no ha cometido los delitos, los ha encubierto. Pues posiblemente tampoco los ha encubierto. Y entonces, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual Pavel Durov ha sido detenido? Pues básicamente no permitir a las instituciones francesas entrar en Telegram, tener una puerta trasera de acceso a Telegram para poderlo controlar, para incluso saber cómo funciona Telegram. Y el afán que tenía el Estado francés en detener a Durov e imputarle una serie de cargos, está demostrado por este tuit de Libertadores, que lo doy por válido, del 26 de agosto, y dice se ha ampliado el periodo de detención temporal del CEO de Telegram Pavel Durov. La detención temporal en Francia puede durar hasta un máximo de 96 horas, tras las cuales la persona debe ser puesta en libertad o acusada de un delito. Es decir, que estuvieron tratando de imputarle todos los delitos posibles, buscando la forma de imputarle una serie de delitos, hasta el punto que necesitaron de más horas ampliando el periodo de detención hasta el máximo posible, 96 horas, con el fin de imputarle finalmente hasta 12 delitos. 12 delitos, de los que él supuestamente no ha cometido ninguno. Ojo, pero se le atribuye posiblemente complicidad con esto. De todo modo, tendremos un vídeo sobre los delitos, pero vamos a ver primero el historial de esta persona, de este multimillonario, pero más que clasificarlo como multimillonario, no lo clasificaría como mente privilegiada, puesto que formó parte de una élite global de estudiantes de altas capacidades, no solo él, sino él y su hermano, que además el hermano es quien tiene, digamos, la llave maestra de la parte tecnológica. Por tanto, estamos frente a personas realmente con unas capacidades cognitivas, con un talento inigualable, con un talento abismal, con un talento brutal, que han sido capaces de crear un monstruo desde el punto de vista de la seguridad, de la comunicación, hasta despertar el interés de varios estados, el primero de los cuales fue Rusia. Fíjate, voy a traducir este post, y está aquí la traducción. En 2014, Pavel Durov huyó de Rusia y vendió su empresa de redes sociales multimillonaria VK, después de negarse a censurar contenido y compartir información privada de los usuarios con el gobierno ruso. Fíjate, en 2014. ¿Qué ocurrió en 2014? Unos atentados en Moscú, si no recuerdo mal, que se organizaron desde esa red social, que era un poquito la Facebook de Rusia, y el gobierno ruso le pidió información, poder tener acceso a esa red para saber quiénes eran los perpetradores, conocer las comunicaciones, etcétera, etcétera. Pavel Durov se negó, porque uno de los principios fundamentales de su actividad es la garantía del anonimato, sea cual fuere la actividad y las intenciones de las personas que intercambian chats. Lo que él quiere es que los gobiernos no controlen, porque aquellos gobiernos controlados por mentes criminales, y hay más de uno en el mundo, controlando esta tecnología, podrían llegar incluso a controlar el mundo, a dominarlo, que es lo que pretenden algunos, precisamente. Entonces, ya en 2014, él se enfrentó, nada más y nada menos que hablar a Ymir Putin. Y es curioso que enfrentándose al peligroso autócrata ruso, fíjate que aquí, desde Occidente, está siendo visto como un ogro, al final, en 2024, es Francia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, un supuesto país democrático, quien arrestó a Durov por negarse a censurar contenido en Telegram. Es realmente curioso. Vamos a ver un poquito más de información. En 2012, nos enfrentamos a nuestros primeros problemas, dice Durov, en Rusia. Porque yo era un gran creyente en los valores del libre mercado, las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Así que cuando la oposición rusa empezó a utilizar VK para organizar grandes protestas en Rusia, casi medio millón de personas protestaban en la plaza principal de la ciudad. El gobierno de Putin nos pidió que prohibiéramos estas comunidades en VK y Meneghe. Fíjate, no fue un atentado, fue simplemente una disidencia. Take Carson, en una entrevista, le pregunta. Entonces, el gobierno le pidió que cortara la comunicación entre sus oponentes. Era una herramienta para que estos manifestantes se organizaran. No se trataba de que nos alineáramos con un bando político u otro. Se trataba de que defendiéramos la libertad de expresión y la libertad de reunión, que creíamos que eran lo correcto. Pero eso no le sentó muy bien al gobierno. Pues básicamente lo que está tratando de hacer Maduro en Venezuela. Lo curioso es que Maduro ha cambiado de WhatsApp a Telegram. Take Carson. Cuando el gobierno ruso le pidió a Pavel Durov que usara su empresa de redes sociales para censurar a sus oponentes políticos, él se negó. Dijo que prefería renunciar y abandonar el país donde nació que participar en algo así. Tal era su compromiso con la libertad de expresión. Y dice después. Ahora hay que comparar lo que hizo Pavel Durov con lo que hizo Mark Zuckerberg o Parag Agrawal, el tipo que dirigía Twitter antes de que la comprara Elon Musk. Ambos colaboraron con los gobiernos para censurar a la gente. Y eso es vergonzoso. De hecho, está siendo viral la noticia de que Zuckerberg, a raíz de esta detención, ha admitido que censuró contenido en Facebook y colaboró con la administración Biden para precisamente que Biden saliese elegido en las anteriores elecciones. Ojo. Pero realmente los problemas para Pavel Durov vinieron en el Euromaidan de Ucrania. Y esto lo dice precisamente en un vídeo que sacó ayer Rubén Gisbert, donde prácticamente afirma dos cosas. Primero, el origen en el Euromaidan de los problemas de Durov que le llevan a tener nacionalidad en otros países, concretamente Emiratos Árabes y Francia. Lo que pasa es que, admitir la nacionalidad francesa, Pavel Durov también accede a la imposibilidad de ser extraditado. Por tanto, todos los delitos que se le imputan en Francia solo podrán ser juzgados en Francia. Y ojo, son muchos años de cárcel que se le imputan. Y entonces, en el Euromaidan, ¿qué ocurrió? Que Rusia quiso conocer más en detalle quienes perpetraron el Euromaidan, que se habían movido a través de la red, pero se quiso negar una vez más. Y ahí es cuando definitivamente todo cayó. Básicamente, ante estos antecedentes, entenderemos que Pavel Durov ha forjado una personalidad incorruptible, una personalidad que, si se ha enfrentado al mismo Vladimir Putin, no se va a achantar ante un mandatario elegido democráticamente con mandato temporal, como puede ser un gobierno o un Estado, como es el francés, o la justicia francesa. Porque aquí, ojo, cuidado, aquí siempre hablamos de los mandatarios, pero realmente quien está persiguiendo a Pavel Durov en la justicia no es Emmanuel Macron, ojo. Aunque debemos de señalar siempre de quién depende la fiscalía, porque quien le percibe seguramente es el fiscal, la fiscalía de Francia, que seguramente sí dependerá de Emmanuel Macron, ¿vale? Pero es más, la personalidad de Pavel Durov es tan sumamente estoica que lo hemos visto practicar meditación, cultivar su cuerpo a nivel de fitness y business también, ¿no? Cultivar su mente, su foco, ¿eh? Y practicar también las duchas frías, ¿no? Esto de la moda del método Wim Hof, este, ¿no? Que se basa en la inmersión en frío, trabajo de respiración y entrenamiento mental, que es un método, básicamente, que trata de forjar el espíritu estoico y, por tanto, la firmeza de la voluntad sobre la debilidad de ceder ante los placeres y ante los sentidos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de la pertenencia, por parte de Pavel Durov, a esa extensa red de empresarios, emprendedores, estoicos, casi un amadeo yados, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, se ha puesto muy de moda el estoicismo entre los empresarios y los emprendedores, sobre todo los digitales, y amadeo yados es quien lo cultiva quizás hasta la máxima consecuencia, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? A Pavel Durov, ¿no? Sumergiéndose en el frío. Pero, curiosamente, el detalle que provocó su detención, porque él sabía que estaba en busca y captura en Francia y había puesto todas las medidas, por así decirlo, de prevención posible, fue el delatarse de la novia. Fue la propia novia que le delató, como el gato que delató prácticamente a Anna Frank, que fue, al final, encontrada por parte de los nazis, ¿no? Bueno, una comparación un poco dura, ¿no? Pero aquí tenemos, de hecho, Juli Babilova, una joven de 24 años, descrita como entrenadora en criptomoderas y transmisora que reside en Dubái, por tanto, una influencer, estaba con Pavel Durov durante sus viajes en Kazajistán, Kirgikistán y Azerbaiyán, y estuvo presente en el momento del arresto en Francia. Su actividad en las redes sociales, en particular, sus publicaciones con etiquetas de ubicación, han generado especulaciones sobre su papel o participación en los eventos que llevaron al arresto del fundador de Telegram, Durov, ¿no? Que haya sido delatada o que sea una matahari que poco a poco ha ido seduciendo a Durov hasta llevarlo a la trampa, ¿no? Hasta llevarlo prácticamente a las autoridades francesas, ¿no? Aquí lo tenemos. Ayer arrestaba al fundador de Telegram, Pavel Durov. En Francia recién había conocido a Julia Babilova, una modelo cripto-influencer que lo acompañaba y subía historias de cada lugar que visitaban con geolocalización. Con geolocalización. Así dieron con su paradero. Cuidado con quienes al lado, dice Eduardo Menoni, ¿no? Y lo curioso y la paradoja de todo esto, lo que dice Tucker Carlson, ¿no? Que publica una entrevista precisamente a Pavel Durov. Si quieres que la analicemos para conocer más en detalle su personalidad, escríbeme en los comentarios, ¿no? Por aquí dice Tucker Carlson, Pavel Durov abandonó Rusia cuando el gobierno intentó controlar su empresa de redes sociales Telegram. Pero al final no fue Putin quien lo arrestó por permitir que el público ejerciera la libertad de expresión. Fue un país occidental, aliado de la administración Biden y miembro entusiasta de la OTAN, el que lo encerró. Pavel Durov se encuentra esta noche en una cárcel francesa, una advertencia vivente para cualquier propietario de una plataforma que se niegue a censurar la verdad a instancia de los gobiernos y las agencias de inteligencia. La oscuridad está descendiendo rápidamente sobre el mundo que antes era libre. Aquí está nuestra entrevista a Durov de hace varios meses. Si quieres que la analice, pues escríbeme en los comentarios. Lo mismo dice R. R. González, no ha sucedido en China, sino en la Francia de Macron. Pavel Durov, el fundador de Telegram, ha sido capturado por la policía francesa en el aeropuerto de París por negarse a censurar su plataforma. Es una operación de terror que muestra cómo los europeos estamos secuestrados por el globalismo de la Unión Europea. Van a por todo y van ya. Hay que rebelarse de la forma frontal contra la Unión Europea y todo gobierno títere que implante sus tiránicas normas antes de ser los siguientes. La Unión Europea ya es un espacio peligroso para todo disidente del régimen. No olviden que nosotros somos el objetivo de esta detención. No sé, ¿tú qué crees? ¿Que somos nosotros el motivo de esta detención? Y sobre todo, ¿cuáles son para ti los motivos de esta detención? Escríbemelo porque estoy preparando otro vídeo que va a hablar de ello. No sin antes, no quiero terminar este vídeo sin antes comentar que hay una serie de cuestiones. Las elecciones francesas fueron hace muy poquito. Han ocurrido muchas cosas en las elecciones francesas. Por ejemplo, el auge de aquello que llaman ultraderecha y a la que atribuyen toda una serie de bulos, ¿no? Que se extienden en redes sociales. Lo mismo que dice incluso Pedro Sánchez aquí en España, ¿no? Por tanto, ¿hasta qué punto esto no sea un aviso navegante? ¿O hasta qué punto esto no sea la verdadera? El verdadero motivo no sea más bien querer controlar Telegram para evitar precisamente que cierta información incómoda para el gobierno le lleve en próximas elecciones a tener que sufrir tanto para ser reelegido. En fin, ¿qué te parece este punto de vista? Escríbeme en los comentarios. Van a venir vídeos sobre los cargos que se le han imputado. Van a venir vídeos sobre las consecuencias explícita e implícita de esta detención. Y sobre las motivaciones psicológicas. Porque, en el fondo, yo considero que esta es una detención psicológica. Un aviso también a navegantes, además de una forma de extorsión psicológica. Pavel Durov, ¿para qué? Acceda a ser controlado por parte de determinados gobiernos y determinadas agendas. Tú imagina, si te propusieran dejarte libre sin cargos a cambio de que permitas disponer de esa llave maestra para poder entrar y salir, ¿accederías, venderías tu libertad ante esta eventualidad? ¿Ante la eventualidad de enfrentarte a más de 20 años de cárcel? En fin, la cosa no es moco de pavo. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.